Solo tú, guardo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón solo tú Esta mañana me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solo sabemos que estemos con la gente Entre ellos nos movemos Y sabiendo que todos nos encontramos Un saludo al pasar Un beso saludo de amar solo tú Esta tarde me das luz para encender un día más Un saludo al pasar Un saludo al pasar Un saludo al pasar Haces bello lo peor de mi pasada Solo tú sabes verme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Solo tú, solo tú Nocturne, nocturne Me das luz para el sendero ni amas